Bueno, muchas gracias. Estamos con Marcos Santana, presidente de Telemundo Internacional en el día de su Upfront aquí en Nueva York. Y Marcos, ¿qué tal este Upfront 2013-2014 para ustedes? Contentos, alegres. Nuestro primer Upfront en muchos años, en donde venimos con la frente muy en alto, con una posición muy privilegiada en el mercado y con una oferta insuperable para darle continuidad a todos estos éxitos que tenemos en pantalla. Pero muy, muy contento, mucho. Marcos, ¿y cómo están funcionando internacionalmente las novelas que ahora son de acción y con personajes mafiosos y violentos? ¿El mundo se está abriendo a estas nuevas tendencias de la ficción latinoamericana? No, el mundo definitivamente se está abriendo a las nuevas producciones y nuestras series se están posicionando muy bien en el mercado. El Señor de los Cielos ya está hoy prácticamente vendido en todo el continente y entrando con mucha agresividad en los mercados de Europa, Oriente Medio e inclusive en Asia. Estamos de verdad en uno de los mejores momentos de Telemundo Internacional y quiero decirte que lo que presentamos esta noche va a dar pie a seguir creciendo en este mercado como lo hemos venido a hacer.